Yo creo que las mujeres somos la mitad de la humanidad absolutamente oprimida, invisibilizada. La música es androcentrista, es sexista, es heterosexista y entonces desde ese concepto las mujeres hemos estado siempre invisibilizadas y postergadas dentro de lo que es la construcción de la historia de la música. Esta es la gran responsabilidad que tenemos las trovadoras y las cantautoras, de amigarnos con nosotras, de salir del enajenamiento cultural que tenemos por vivir en un patriarcado y poder empezar a contarnos a nosotras mismas. Dejo salir, desde aquí todos los días, los que he vivido y los que quedan por vivir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.